¡Suscríbete al canal! Los regalos de navidad con el estampado típico de Clash Royale y Clash of Clans y dije, oye, ¿y si hacemos esto como pequeñito sorteo, pequeño regalo aquí en mi Instagram? Así que nada, para dos ganadores un sorteo que vale para cualquier parte del mundo, obviamente el envío no os costará nada, así que si queréis participar solo tenéis que entrar al enlace que os dejo en la descripción y participar, como digo, desde mi Instagram. ¡Mucha suerte a todo el mundo! Dicho todo esto, comenzamos hablando de esa importancia que siempre os repito, porque como bien sabéis, en los fines de semana, en función de cuántos clanes y distritos hayamos conseguido derrotar en todo el clan, Supercell nos recompensa con esas medallas. Medallas que vienen fenomenal porque, de verdad, o sea, en ayuntamientos bajos e intermedios podemos, gracias a un fin de semana, poner a mejorar, no sé, 4 o 5 de las defensas más importantes de nuestra aldea sin tener que estar gastando tanto tiempo en el farming. Algo que nos viene fenomenal. Pero claro, ¿cómo podemos conseguir más medallas? Pues bien, derrotando más distritos. Y para derrotar a más distritos y más clanes, tenemos que ser capaces de eliminar cada nivel, cada distrito, con la menor cantidad de ataques posibles. Para eso, os pongo un ejemplo, aquí con mi cuenta de Ayuntamiento 10, 30.000 medallas, que bueno, eso es el oro, pero en dos ataques, cada, o sea, con dos ataques destrozábamos un distrito. Estamos viendo aquí una, bueno, pues más o menos cómo están el tema de defensas para que veáis la diferencia entre conseguir plenear un clan enemigo en 20, 21, 22 o menos ataques, menos es mucho mejor, ¿no? Pero como os decía, la diferencia entre gastar más ataques y menos ataques, al fin y al cabo, se traduce en esas medallas que vamos a conseguir. Por lo tanto, mejorando en nuestra capital del clan, ayudamos no solo al equipo, sino que en general nos ayudamos luego a nosotros mismos porque vamos a conseguir más recompensas que luego podemos invertir en nuestra cuenta principal. Pero claro, ¿cuál es la diferencia y cuál es la clave entre atacar bien y atacar mal dentro de la capital del clan? Pues bien, usando la estrategia más fuerte del momento y una de las más básicas, vamos a hablar de la importancia de colapsar defensas dentro de esta capital del clan, ¿no? De este modo de juego. ¿En qué consiste esto de colapsar defensas? Pues bien, a pesar de que el hechizo de cementerio ha sido nerfeado, y sí que se nota, al igual que también esos arietes, sigue siendo una de las mejores opciones, o yo os diría la más recomendable a día de hoy, para conseguir plenos en dos o tres ataques a los distritos. La diferencia es que hay mucha gente que a pesar de que sabe que estos hechizos están fuertes, no sabe muy bien cómo utilizarlos o no entiende cuál es el punto clave. Hoy vamos a ver esa diferencia. Os estoy mostrando ahora mismo una defensa de un clan que ha fallado, ha utilizado hasta seis ataques en conseguir este distrito. Que por cierto, decidme en los comentarios si queréis que os ponga la base, porque la hice yo y bueno, pues no funciona nada mal. Bueno, la clave, por lo tanto, es esa idea de colapsar defensas. Los hechizos de cementerio funcionan a la vez que nos eliminan una defensa, se van creando, perdón, a la vez que nos eliminan una tropa, se van creando esqueletitos. No es un hechizo de esqueletos. Nosotros no podemos tirar un golem montaña o dos fortalezas voladoras con un hechizo de cementerios porque no tiene sentido. Porque necesitamos tropas que ocupen poco espacio para que a la vez que las defensas nos las van eliminando, salgan los esqueletos. Pero sin embargo, por ejemplo, contra superarqueras furtivas no funciona. Precisamente porque las arqueras son invisibles, en el momento que mueren tiramos otras y es un ataque que va mucho más lento. La idea de colapsar defensas es aprovechar el hechizo de cementerio para estar todo el rato distrayendo esas defensas mientras el grueso de nuestro ejército va avanzando. Que nos muere alguna tropa, no pasa nada. Se generan nuevos esqueletos al mismo tiempo sin ser un ataque tan lento. Esto es un mal ejemplo de cómo no atacar con hechizo de cementerios. O sea, no se puede utilizar, como digo, con tropas grandes, tampoco con arqueras, y no podemos hacerlo en ataques tan lentos. Como sabéis, las arqueritas tenemos que esperar a que nos mueran para tirar nuevas y así sucesivamente. Necesitamos un ejército propicio para esto, para mantener esas defensas entretenidas. Así que vamos a ver pequeñitos puntos importantes para, bueno, pues mostrar esto o ilustrar lo que os estoy comentando. Vamos a comenzar intentando eliminar las dos primeras defensas más importantes, como son esas balistas. Lógicamente, estas defensas tienen una debilidad y es que en torno a sí mismas no pueden dispararse. Tienen ese pequeño área de inacción en torno a ellas mismas. Algo, por ejemplo, que no ocurre con los cañones gigantes, que pueden disparar en cualquier lado y encima tienen ese daño de salpicadura marcado por esa enorme bola de cañón que van disparando. Leivia, por lo tanto, ya que vamos a entrar desde la zona de abajo, va a ser entretener esas balistas. No tendría, por ejemplo, sentido tirar los hechizos de esqueletos en la zona del ayuntamiento o esos cañones gigantes de arriba, porque queremos primero eliminar las defensas más próximas a nuestro área de despliegue. Nosotros vamos a empezar por abajo, por lo tanto, vamos a intentar eliminar esas dos balistas lo primero, mientras usamos los cementerios para entretener. De ahí que los haya tirado encima de esas. El punto también va a ser cómo vamos desplegando todas las tropas y espero que con el vídeo y con los varios ejemplos se vaya viendo. Fijaos aquí, siempre hay que intentar adaptar el ataque a la base y tal y como esté. Por ejemplo, aquí yo utilizo unos globos cohete, sencillamente, para eliminar rápidamente ese cañón gigante y el cañoncito que había en la parte de abajo. La parte de arriba, por ejemplo, tampoco tiene daño de salpicadura, así que opto por llevar un barril de esqueletos para intentar eliminar toda esa zona. El barril de esqueletos, cuando no hay daño de salpicadura, funciona fenomenal. Ahora, una vez que hemos eliminado las balistas, ya sí que tiramos ese hechizo de cementerio. Es importante que, si vamos a planear un distrito en dos ataques, tengamos en cuenta lo siguiente. En nuestro primer ataque vamos a tener que llevar tres hechizos de cementerio y un hechizo de rayo. En el segundo, dos hechizos de cementerio y un hechizo de furia. ¿Por qué? Porque así los hechizos, los tres primeros que soltamos, van a seguir generando tropas. La furia nos va a venir fenomenal en el segundo ataque y podemos aprovechar esos tres primeros hechizos más los dos nuevos. Importante, fijaos, aquí obviamente he tirado ese hechizo de cementerio en la parte de arriba, a pesar de que hay una torre de magos. Obviamente, ya sé que mis esqueletos no van a pasar de ahí, que van a terminar muriendo, pero la idea es la misma. Colapsar defensas, hacer que éstas no les dé tiempo a eliminar nuestros super magos ni los arietes. Aunque lo importante, los arietes una vez más sirven para distraer y los barbaritos, al morir, generar esqueletos. Por eso es importante esta combinación llevarla con esos arietes de batalla. Para entretener, abrir paso en las murallas y generar nuevas tropas. Como os dije al principio, de nada sirve llevar hechizos de cementerio con un golem montaña o con fortalezas voladoras. Vamos a ver el último caso en la cima de la capital. Una cima que lo normal es que mucha gente gaste 4, 5 o 6 ataques. En este caso la vamos a planear en 3. Esto lo vamos a pasar un poquito rápido porque no siempre, al menos en esta cima, que ya es casi imposible planearla en 2, a no ser que sea muy mal diseño. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, pues el primer ataque lo vamos a gastar, entre comillas, en hacer la limpieza. Este hechizo de furia tampoco es que esté muy bien tirado, pero vamos a ver luego la utilidad que tiene. Por lo tanto, en la cima de la capital, a diferencia de cualquier otro nivel, lo que vamos a hacer es preparar el siguiente ataque. Aquí hemos hecho un pequeñito corte porque, bueno, simplemente quería eliminar los morteros y aquí, por ejemplo, la caseta de ese dragón para que se quede quieto en la parte central. Bueno, la idea, por lo tanto, ya que hemos soltado, por ejemplo, otra furia en esa artillería de cohetes y en las balistas, va a ser aprovechar que esas 3 defensas no tienen daño de salpicadura alrededor y vamos a entrar por la parte de abajo. He tirado esos esqueletos para, una vez más, colapsar esas defensas. En la parte derecha hay un cañón gigante, pero bueno, nos encargaremos de él más adelante y ahora, con esta incursión, vamos una vez más a intentar eliminar esa gran cantidad de defensas. Fijaos aquí qué bien se ve cómo los cohetes están disparando de uno a otro lado. No sé muy bien ahí, sinceramente, por qué invocó esqueletos aéreos cuando no llevaba ninguna tropa aérea yo entre mis filas. Pero bueno, el hechizo de furia que tenemos al principio viene fenomenal y este es un truquito que tenéis que apuntaros. Siempre que tenemos las defensas entretenidas, llevar 4 o 5 super magos para tumbar ese ayuntamiento o al menos aprovechar el rebote, ya que el ayuntamiento es un edificio que tiene mucha vida y los edificios que hay alrededor tienen menos. Por lo tanto, podemos estar disparando con nuestros super magos al ayuntamiento eliminando los edificios de alrededor. Y fijaos, parece que el ataque no ha ido tan bien. Simplemente quedan muchas defensas y, bueno, un 37% de destrucción, que es bastante poco. Sí, pero es que gracias a este ejército, lo importante es que ahora es cuando le vamos a sacar partido. Gracias a los hechizos de cementerio que tiramos al principio en el segundo ataque y gracias a esto. Bueno, aquí opto por llevar más cementerios y un hechizo de rayo en lugar de la furia que os dijo antes porque esa balista se había quedado a un hilo de vida y quería eliminarla rápidamente. Pero la clave, por lo tanto, va a ser una vez más eliminar lo que nos falta. Llevo dos pecas, una para el cañón gigante de la derecha, como habéis visto, y otra para tanquear nuestros super magos. Los gigantes a veces no resisten demasiado y menos si no tienen curación o hechizo de furia. Así que una peca para tanquear los super magos. Una vez más tiramos tres, un poquito esparcidos, ¿vale? No los tiréis todos juntos para evitar la explosión del propio ayuntamiento. Y ahora los esqueletos siguen haciendo de las suyas. Tenemos que ir tirando los arietes, claro está, para seguir tanqueando nuestros super magos que, recordemos, son la clave de este ejército. Y no los tiréis todos al principio. Es muy importante en este ejército tener paciencia y guardaros siempre alguna tropa para el momento más delicado. Fijaos aquí, que daba daño de salpicadura. Quedaban dos torres de magos y también ese machacador. No podía perder todas mis tropas. Así que me había reservado, me guardé un super mago para tirarlo justo ahí, aprovechando que las defensas estaban colapsadas. No sabía muy bien a quién defender, a perdón, a quién disparar. Y ahora el super mago terminaba eliminando ese machacador. Y gracias a la peca y todos los esqueletillos invocados, esto, claro está, iban a terminar siendo tres estrellas. Tan solo tres ataques en la cima de la capital y dos ataques en los distritos. Gracias a estos puntos y a perfeccionar esta estrategia, que, como digo, es muy útil, vamos a poder conseguir más medallas gracias a conseguir eliminar más clanes enemigos y, por lo tanto, mejorar más rápido en nuestra cuenta. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sea de muchísima utilidad. Pasad felices fiestas, un buen like si os ha gustado y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Como siempre, con mucho más Clash of Clans. ¡Gracias!